A ver O sea, ahora este con este, ¿no? Y ahora este con este No Ah, mira, si ahí lo pone el ciclo, coño Vale, sería, ahora creo una fresa Vale, ahora este Corregidme si me equivoco, ¿no? Este debería ir con una roja ¿No? No, o con este Eso es, y creo una roja Vale, ahora mora con mora No hay, ah, sí Hostia Eso, es así, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy jugando bien, amigos Vale, entonces Siempre tiene que ir, claro, por más que yo tire aquí esto No sirve, tiene que ser con otra Con otra mora, ¿no? Vale Vale Muy bien Aquí ya me has tocado los huevos Poco a poco, amigos ¡Qué prisa tenéis, coño! ¡Qué prisa tenéis! Poco a poco, coño ¡Ay! Ah, claro, se han juntado Claro, claro Ahora entiendo Mira, qué bueno Vale Ahora Esto me molesta Esto Lo meto aquí Lo meto aquí Me la ha jugado No, porque ahora lo he jodido, tío Lo he jodido todo ahora Vale, ya lo voy pillando Ya, no me toques los huevos ¿Lo ves? Ahora he tapado Vale, vale, vale Lo voy entendiendo Poco a poco ¡Pero soy buenísimo! ¡Mira esto! ¡Dios! Soy muy bueno a este juego ¡136 puntos! Eso ya debe ser récord mundial, ¿no? ¡Cállate! ¡Dios! 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 Espectacular No, espectacular Cuando algo se da bien Se da bien Es que no hay más Vale Ahí A ver si toca ¡Ay, gordita! ¡Ah! A ver así Si empujo ¡Ay, qué putada! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tío! Bien Ahora aquí Bien Es que hay que A ver si puedo hacer aquí un Peso ¿Sabes? Es que no Es que estás gordita, tío Voy a meter esto aquí No, ya lo estamos liando aquí Que lo flipas Esto es una mierda A ver Aquí tocará ¡Venga ya, hombre! ¡Ve! Vale A ver si Así ¡Ojo, ojo! Vale, vale Bueno Vamos Ok Hostia, estas dos Vale ¡Ay, qué he hecho! Me he equivocado No era así Pero Estratégicamente Puedo hacer esto ¡Ay! No va a tocar ¡No va a tocar! ¡No, no toca! A ver Si hacemos Así Bueno Y así No va a tocar ¿Verdad? ¡Ah! Bueno No Es que esto de abajo Me ha jodido, eh Esto de abajo Me ha jodido, tío 300 puntos Esto ya es un récord mundial Ni un japonés Ha conseguido esto Ahora me diréis que no Menuda mierda Pero bueno Ojo Cuidado Vale Aquí 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 Vamos Aquí Vale Mira, mira, mira Mira esto Mira mis birds ¡Dios! ¡Dios! Eso no te lo esperabas ¿Verdad? Bueno Es lo que hay Sorpresitas Te da la vida Uy, 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 uy Nah Soy Soy el mejor jugador De esto En el mundo Si, ¿no? ¿Puedo afirmarlo? Gracias Yo esperaría una naranja De estas, ¿no? Lo que pasa es que es Una naranja Voy a tirarlo aquí ¿No? Es que esto no A ver Si lo meto aquí Lo voy a meter aquí A ver si Cuando esta se transforme ¿No? Ahora Esto va aquí ¡Dios! ¡Uy! Bueno ¡Ay, ay, 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 ay! Tiene su historia, ¿eh? Fíjate Poco de huevo Pff, lo tendría que haber hecho ahí Es que soy gilipollas, tío Que soy gilipollas, coño Voy a hacerlo aquí Este lo voy a hacer Aquí Este no va a pasar Porque está gordito Pero estos dos los sumamos, al menos Este los suma ¡Ojo! ¿Qué ha pasado ahí? Me ha dejado, pues vamos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gordito! ¡Pasa, pasa! Bueno, bueno, déjate Poco a poco Este tocará Bien, bien Ahora putada, putada ahí Y putada ahí, la verdad Putada y putada A ver, para ser la primera partida Lo voy a entendiendo Me cuesta, pero lo voy a entender un poco Venga, tira para allá ¡Tira para allá! Vale, ahora fresa, fresa Joder Ahí Ahí Vale Este lo voy a dejar Está complicado, eh Bueno Lo tendría que haber hecho con este Bueno, bueno Bueno Jodido Pero feliz Empújalo No sé ya A ver, la evolución de esa Vale Joder, esto es más complicado Con los pokémons, tío Para las evoluciones Coño Ya le he liado, tío No, 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 no Vale Muy bien Ya la estamos liando aquí Que lo flipas, chaval La estamos liando aquí Con los flipas, tío Otra bola gorda ¡Ahí! La estamos liando aquí Con los flipas Coño Tendría que haberlo tirado Quizás ahí en medio Bueno Vale Esta Es que, claro La he liado La he liado La he liado Pero bueno Es igual Pasé la primera partida No sé ni cómo lo he hecho No me preguntes En plan No tengo ni puta idea Ok Ya, pero estoy ya casi En la evolución Máxima, ¿eh? Esa de ahí abajo Me toca los huevos Pero no puedo hacer nada Ahí ya El daño ya está hecho Ahí El daño ya está hecho Tiene que ocurrir Un milagro, ¿eh? Vale Ok Tiene que ocurrir Un milagro, ¿eh? Estamos jodidos Joder Se me escapa una fresa Por ahí, tío Ay, 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 ay Son gritos de macho No lo entenderías Bueno Bueno, 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 bueno Cuidado Mil trescientos puntos La primera partida No me toquen los huevos No me toquen los huevos Vale Y ahora Dios Aquí en medio Lo loco Dios La puta mierda Vale, me lo tiro aquí Caerá No Pasa, gordita Pasa Pasa, gordita Coño Más peso, tío Ay, ay, ay Opa No me toques la polla, tío No me toquen los huevos 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 Que hay Y luego Juego de mierda Espera Pero que me espere aquí A ver, no está mal O sea, está bien O sea, me refiero a mi primera partida No sé muy bien aún Cómo funciona Pero Vale, esta Para que no moleste Voy a intentar meterle aquí ¡No! ¡No! ¡Qué puto eres, tío! Juego de mierda Está hecho adrede, tío Aquí no quepo Mira que ahí me hice la siguiente Podría calcularlo Pero es que no me da la cabeza Soy imbécil Nací así ¿Qué pasa? Joder Con lo bien que iba Coño Focus ¿Cuánto se ha hecho de puntos? Focus ¿Cuánto te has hecho? Te supero a ti Y me voy La verdad Solo para tocar los huevos ¿3.000 se ha hecho focus? Tío Focus de mierda, tío De verdad Aquí ya F Pero bueno No sé si llegamos A unos puntillos más Ahí, ahí, ahí ¡Gordita! ¡Pasa! ¡Ay! Es que mira las frutas Que hay ahí atravesadas, tío Esto lleva desde el inicio De la partida, tío Lleva desde el inicio De la partida Vale Entonces me interesa Hacer así ¡No! ¡No! Me cago en tu puta madre De verdad Gorrina Toca, toca No, tío De verdad Esto es real, tío Venga, va Es que esta puta fresa, tío Vale Voy a tirar esto aquí La fresa Aquí ¡Ay, ay! ¡Ay! No tocan, coño Fresa Y fresa Esto aquí ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí ya Mira, mira Si están Mira, mira Se están besando Aquí ya se acabó ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Se acabó? Ok Bueno 1913 La primera Ahora haremos menos Venga, va Ahora ya sé cómo va Venga Esta va a ser espectacular Observa, eh Esto no lo vas a ver nunca Esto es solo un aviso Que te estoy dando, eh Un avisito Cuidado Esto es solo un aviso Vale Juego de mierda Juego de mierda Confío No confíes mucho A ver No lo puedo tirar Lo puedo tirar aquí No Lo voy a tirar Es que aquí no quiero tapar Tiro aquí Ahí Bueno 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 Vale Vale ¡Ay! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ay! Bueno, no pasa Es salvable, es salvable Me jodas, tío Bueno Cuidado Cuidado, eh Vale Ahora está el gordo Ahí en medio ¡Tío! Es que es difícil, eh Calcularlo todo A mí no me da el cerebro, tío Complicado, eh Vaya cálculo Hay que ser matemático Para este juego Es que una a cada lado Pero mira el círculo Los japoneses Que son muy listos, tío Los japoneses No llevan años de ventaja Es que me va a ir peor que antes Voy a empezar a mirar el círculo Que creo que hay que mirarlo ¿Verdad? Voy a empezar a mirarlo Ahora en serio ya Me tenéis hasta los huevos Cállate Vale Entonces Claro, es que esto hay que calcularlo No, no Aquí he fallado yo Porque soy un bobo, eh Podría no haber fallado Pero soy gilipollas Vale Voy a meterla aquí Aquí Perfectamente evitable Esa desgracia Pero soy gilipollas Gilipollas Nah, ya la hemos liado Voy a quedar peor que la otra, eh Esto es una vergüenza, tío Voy a quedar peor que la otra, tío La mierda, tío De verdad Ahora aquí, ¿no? Bueno, bueno Ha pasado aquí algo rocambolesco Vale Ahí, ahí, ahí Bien Bueno Han pasado cosas ¿Vale? Han pasado cosas Ha habido un poquito A ver, hay cosas que no están bien Pero bueno Este estaría guapo empujarlo ¿Sabes? Hijo de puta Tira pa' allá, bobo Tira pa' allá Pero no lo puedo empujar Y él sí Vale Hostia Pues esto lo pongo aquí ¿No? Este aquí Este aquí ¡Oh, la mierda de la fresa! ¡Coño! Voy a meter aquí Lo voy a meter aquí La mierda de la fresa, coño Voy a intentar Lo tengo que meter aquí, tío Así Perfecto Eso Bueno Tócame un poquito los huevos Si quieres motivación Reborn en 5 horas Solo alcanzó 2.700 puntos Inmantado en 10 horas Alcanzó los 3.000 Ánimos crack Pues sí Mejor Me pongo de objetivo Mejor Reborn 2.700 Porque focus Focus Inmantado son 3.000 Bueno Intentemos superar al reward Vamos a superar al más bajo ¿No? Ya está Objetivo Reborn El más bajo 2.700 Dios Parece poco Pero no lo es, ¿eh? Vale Menuda mierda Coño Ay, esa fresa, tío De verdad Hija de puta Vete de ahí, tío Mira, mira Es que lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Esta partida lo he hecho muy mal Así que vamos a ir rápido Para terminarla Esta lo he hecho muy mal No, no No he pensado ¡Tócate! No, es que claro Ya no van a evolucionar No van a evolucionar Ya, esto hay que calcularlo muy bien Esto hay que ser muy listo, ¿eh? Nada Nada, no, no Hay que calcularlo todo muy bien Ya, bueno ¿Y de qué sirve eso? Sí, antes he hecho 1.900, tío Pues es que antes lo he hecho de puta madre Coño Es esta partida de mierda ¡Qué desgracia! Pero bueno, vamos a acabarla ya Y hacemos otra Esta no me gusta Una mierda Partida de mierda Bueno Peores cosas hemos visto No sé qué ha pasado ahí ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Mira, me la juego La tiro aquí Y aquí Ojo que Así, así Aquí Es que no va a caer ahí Bajo ningún concepto No me queda otra Que hacer esto 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 ¡Corre rápido! Es que es muy gordita Esta ya Esto Esto ya Es que es Muy gordita Si pudiéramos juntar Hay que empujar De alguna manera Oye Oye, pues la otra partida Creo que me ha salido muy bien ¿No? Porque me está costando Llegar a esa puntuación La verdad Joder 1900 La primera Al final va a ser La que mejor me ha salido Y la ha hecho sin querer Vamos Eso Eso Ay, 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 ay Gordita Vamos Dios Que mierda Puta No Aquí ya la leí Pero parda No Lo siguiente Bueno Estamos Estamos Hasta la verga La mora esta No va a tocar En la puta vida Ya A ver si igualamos Al menos lo de antes No lo creo, eh Esta creo que va peor Mira esas dos fresas Tío Ay, 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 ay No hay manera No, no Aquí Esto es rocambolesco Ya Esto es rocambolesco No puede haber salvado Amigos No puede haber salvado La guía Esto ya está jodido Venga, va Tío No sé cómo hacer Que estas dos Se toquen La verdad Yo lo veo Imposible Ya Tócate los cojones Tócate un poquito Los huevos Un rato Ala Perfecto Perfecto La puta fresa Tío Nah En serio Yo me cago En las putas fresas Y en la madre Que las parió A todas, eh Fresas de mierda Vamos, vamos, vamos Suma Ah, la ha tomado por culo Menos que antes Menos que antes A ver, venga Vamos a hacerlo bien Venga Ahora sí Voy a fijarme Las evoluciones Caramelo raro Voy a fijarme en todo Venga Clic Muy importante Mirar el next ¿Vale? Muy importante Ahora Si esto es Al ojo mora Lo ponemos aquí ¿No? Vale Esto Hostia Me está saliendo mierda Tío Me están hackeando Olvídate del Fortnite De aquí ya no sales Jockey Pues no te creas Yo salgo rápido Porque me tiene hasta la polla Este juego, eh No lo voy a jugar hoy Y nunca más Juego de mierda Ahí, gordita Ahí Bueno Vale Ahora esto Habría que crear aquí Otra manzana Para que los dos pomelos Se toquen ¿No? Correcto Vale Pues este Claro Como lo siguiente Es la manzana Lo dejo Aquí Vale Muy bien Ah, mira Y es next Con lo cual Claro Entonces hago así Y así No me jodas, tío La puta mora de mierda Tío Ah, vale, vale Está bien, está bien Opa Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Este lo meto aquí Ahí Quieto parado Luego Luego este Sí, 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 sí Si logro que se toquen ¡Dios! Bien, bien No está mal No está mal No está mal No es perfecto No es perfecto Pero no está mal Ni los parques Ni las frutas Payaso ¡Qué tal por culo! Vamos, vamos, vamos Bien Ahí viene mi bird No, esa mora Se acabó Esa mora Se acabó Y 200 Pero qué juego de mierda, tío Es que llevo ¿Cuánto llevo ya? Ya está la polla Ya A ver Vamos a pensar, amigos Que de verdad Que se os da fatal, coño Siempre lo tengo que hacer yo A ver ¡Es a mora! ¡GG! Nunca más nos volvemos a ver Mira, mira, mira Mira esto ¡Epa! Vale, era una puta mierda Vale, vale Ahora Estás troleando ¡Que no, coño! Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, tío No se puede empujar No, no se mueve No se mueve Está muy gorda, tío Viejo, se supone que el juego es para que estés relajado No, a mí esto no me relaja, ¿eh? Imbécil ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es imposible Payaso de pueblo Usa las frutas grandes para tapar así Las chicas no se van hacia abajo Escúpeme por las risas Usa las frutas grandes para tapar así Las chicas ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Mira Te lo dedico eso ¡Opa! Yo creo que vamos peor que antes, diría yo Esta Nunca había visto tantas malas decisiones en una sola partida ¡Cállese! ¡No, no, no, no! ¡Cállate, tío! ¡Cállate! ¡Cállate, coño! ¡Cállate! ¡Con la cara que me llevas, tío! ¡Para tu puta cara! ¡Cállate! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Algo que yo noté es que de todas las frutas La fresa es la que hace más empuje Puede que te sirva Tal vez estoy... Gracias por el consejo Eso me ha servido Eres buena persona Un saludo, Valentín ¡Joder! ¡Qué gilipollas! Podría haber fusionado la manzana, tío ¡Coño! ¿Y esto es para relajarse? ¿Se supone que esto relaja? Porque a mí me pones una mala hostia Que flipas, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Empuja! ¡Push! 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 ¡Tócate la polla! Oye, ¿pero estos dos? Ah, claro, esto... ¡Eres malísimo! ¡Payaso! ¿Por qué no te voy a tomar por culo? Este, al tocar este, debería ¿Por qué no? Este debería Evolucionar ya, ¿no? Este debería evolucionar, ¿no? Este, este Y este, ¿no? Ah, no, que deben ser iguales, ¿no? Claro Puta mierda de juego Jodas, tío, no me tengo que ver la polla, tío Me los huevos Es que esto es increíble, tío Vamos a ir A menos, ¿vale? Cada vez Voy a hacer menos puntuación Hasta llegar a cero y me voy No me jodas, tío Me te ha tomado por culo, tío Vale, un pequeño push Un pequeño push Mira, mira, esas dos de ahí abajo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Payaso Filipollas ¿Se acuerdan cuando en el parque Borró una rotonda por nece Para después volverla a hacer? Eso mismo Es increíble cuántas malas decisiones Por minuto una persona puede tomar ¿A quién le importa tu vida? Vicente, a nadie ¡Toma, Vicente! ¡Toma, Vicente! ¡Cabrón! Vale, entonces Me interesa crear aquí otra gordis Dios, si tocaran aquí los gordis Entre ellos sería increíble, ¿eh? Vale Es importante Aquí no echar mierda Porque aquí tengo que crear Déjame crear Entonces, la mora Aquí ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la puta que te parió! ¡La puta que te parió! No, ya está Ya la hemos liado Ah, bueno, espérate Entonces Es que no empuja No A ver, a ver, a ver Bueno Vale Creo que No son Pokémon Una cada lado Tienen que evolucionar Cállate Vale, 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 vale Vale ¡Mira, mira esto! ¡Mira esto! Ya me joderé a tener menos puntos que imantado payaso ¡Ay, ay, 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 ay! No tocan, no tocan Ahí, ahí, ahí ¡Muévete! 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 ¿Cómo puedo hacer que se toquen esas dos piñas, tío? Como te gusta empujar las pelotas ¿Cómo puedo hacer que esas dos piñas se toquen, tío? Creando aquí, ¿verdad? Creando cosas aquí, ¿no? Entonces, esta Tengo que dejar ese espacio libre hasta que me toque una de estas, ¿no? Lo dejo libre Podría crear encima también, ¿no? Esta la podría tirar aquí encima, ¿no? O es mejor esperar y evolucionar la naranja O puedo crear encima y puedo evolucionarla, coño Entonces hago aquí una mezcla de locos, ¿no? Me la juego Bien Esto aquí, que no moleste Bien Bien Ahora ¿Evoluciono? Vale, no pasa nada No pasa nada Que no caiga el ánimo Que juego de mierda Que juego de mierda Joder, coño A tomar por culo A tomar por culo Esto es increíble Este juego es increíble Tócame los huevos ¿Cuánto he hecho ahora? Bueno, me... No, peor que antes Cada partida Peor que la anterior ¿Pero esto qué es? Déjame Voy a pensar A ver Es que las físicas también, claro Es difícil calcular Es difícil calcular Jsjcjcjcjcjcjc Saludos dictador Gestionas las frutas peor que no ni las series Son gilipollas No te preocupes El récord Al jugador más malo Nadie te lo quita Aún así te queremos Alguien habrá que lo ha hecho peor que yo Y espérate que aún no ha acabado ¿Eh? Vale No me hace ninguna gracia Madurata Aún se puede salvar Cállate Calma, calma Pido calma Eso, perro Muy bien, muy bien Vale Vale, ahora Aquí es donde viene un poquito Ahora La afimosis anal Eh Aquí No sé si ha sido lo correcto Tienes razón Mi sobrino de dos años lo hizo peor Tu reputación está a salvo ¡Vete a tomar por culo! Vale Entonces esto Esto ahora evoluciona en manzana Cuidado, eh Cuidado Que tu prima aún va a ser gilipollas Espérate, eh Vamos a crear uno aquí ¿No? Ahí Venga La mora esa ya me ha jodido Eso Vale Ah, estaría bien A ver, empujar ¡Push! Ah, tomas por culo Bueno 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 Ay, ay, ay Voy a poner aquí A ver si te quedas Vale Ok Esto aquí ¡Tira para allá! ¡Tira para allá, gordita! ¡Ah! Ya no es pendejo No dura nada Ahora es pendejo No sabe nada Espérate, espérate Espérate Mira, 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 mira Espérate, espérate Aún no ha acabado Juego de mierda De verdad Vale Ok Vale Hostia, hay una mora Sería increíble, eh Ahí Hostia, tócate los cojones No está todo perdido ¡Ah! ¡Ah! Vale Voy a crear aquí Cuidado Cuidado No te preocupes Casi haces el mismo puntaje que mi abuelo Sigue poke evolucionando payaso A ver Yo diría que voy mejor que antes Yo diría que voy Un poco mejor que antes Diría yo, eh Un pelín Un poquito Me estoy fijando más En las evoluciones Tácticas Bueno No lo entenderías ¡Ay! ¡Qué hija de la gran perra! Vale Voy a intentar crear aquí encima No me queda otra No me jodas Entonces Ok 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 Voy a tapar aquí Correcto Correcto Y ahora Hay que esperar Hasta poder evolucionar esto Bueno Tócate los cojones Es que de verdad, eh Tócate los huevos Un rato Puta fresa esa de mierda Ahí en medio, tío Fresa de mierda No lo veo claro Aquí, 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 aquí ¡Empuja! Aquí, aquí Mira, clave ¡Dios! ¿Qué es esto? No, ahí no, ahí no, bobo Ahí no Bueno Podría ser peor La que estoy liando aquí La que estoy liando aquí con las frutitas De los cojones Fruta de mierda ¿Ahí? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Perdón, me he equivocado Vale Bueno, me sirve Más o menos ¡Una pa' cada lado! ¡Una pa' cada lado! A ver Si estas dos rosas Se tocaran Sería la polla La verdad ¿Cómo puedo provocar eso? No lo sé Evolucionando aquí La vida es una mierda La vida es una mierda Nada, solo me puede salvar un milagro, eh Y como no Vamos a intentar superar Cada vez menos Ahora haremos menos De 1455 Esto es increíble Es que me estás jodiendo Es que tú qué Tú quieres joderme, ¿verdad? Bueno, pues dilo claro Y ya está Y nos damos de De putazos Hasta que uno muera Vale, espera Esto aquí Vamos, vamos Eso, eso Muévete Nada, igualmente Estamos jodidos A ver si puedo empujar ¡Push! ¿Esto qué es? ¿En serio? ¿Esto qué es? Solo un milagro puede salvarme Solo el milagro de la Navidad Sigue siendo una aberración No cantemos victoria Esto es una puta mierda Pero bueno Me he superado A la anterior Me he superado A la anterior Al menos No, no vamos Todo el rato En el flop No, no vamos Me río por no llorar, en verdad Quiero llorar De hecho, cuando acabe stream Voy a llorar A ver si hace push Nah, aquí no nos hemos quedado ¡Aquí nos hemos quedado! Fruta de mierda Fruta de mierda Bueno, cuidado con la salvadinha, eh Para sumar puntos Ahí, ahí, ahí Ahora sí que ya GG GG Bueno, está bien Esta es nuestra segunda mejor marca Bueno, ha habido una evolución Ha habido... Pues eso, un aprendizaje 1720 Oye, pero la primera que ha pasado O sea, la primera Es que creo que este juego es mejor no entenderlo Y tirar por tirar Porque yo en la primera partida No tenía ni idea Y he sacado mi mejor puntuación Venga, vamos a echar otra Ya, tengo que super... Mira Supero los 1913 Y me voy Entonces Vale, esta aquí cerquita, ¿no? O encima Encima Claro, ¿no? Eso es Bueno ¡No! ¡No! Ya empezamos Ya empezamos Es que esto es una mierda de juego Vale, creo que hay que tapar el hueco Porque esta manzana traviesa Que viene después Me va a joder ¿No? Entonces tiramos aquí Y tapo hueco ¿No? ¿No? Tiro aquí Para que se junten Vale Bien aconsejado Cuando hacéis algo bien Que no suele ser nunca Se os dice No os acostumbréis Porque es una excepción ¿Qué me aconsejáis? ¿Aquí en la esquina? ¿O encima de la fresa? Porque después viene algo Que me toca los cojones Yo creo que encima De la fresa, ¿no? Hostia Es que lo de después Me puede joder, tío Calma Ahora esta me va a joder ¿La puedo mantener ahí, tío? O aquí Aquí Pero no se va a aguantar Y va a caer encima ¿Dónde pongo esta? Para que no me joda todo, tío En la roja Pero no se va a quedar encima ¿O sí? Lo pruebo, ¿eh? Bien Esa ha sido buena Pasa que Ahora La fresa con fresa Aunque esa Me da miedo esa manzana, tío Que se queda ahí Tocando los huevos Toda la partida ¿Sabes? Pero bueno Que sea lo que Dios quiera ¿Lo ves? Esa manzana Es que esa manzana La veo peligrosa, ¿eh? La cereza Sí, no es una manzana Es una cereza Esa manzana Esa, esa cereza De mierda Esa manzana 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 ¡Gracias! Bueno Lo suyo sería aquí, ¿no? Lo suyo sería aquí Sitio clave Es que se mueve mucho, amigos ¡Tócate los huevos! ¿Pero cómo puedo hacerlo cada vez peor? ¿De verdad? Es que es increíble Es que es increíble ¡Puta mierda! Es un don De verdad Hay que valer, ¿eh? Para hacerlo cada vez peor O sea, es que esto es increíble Bueno A ver Ha habido ahí Cositas, ¿no? Cositas Lo que pasa es que no Si se pudiera mantener aquí ¿No? No está mal No está mal Bueno 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 Cuidado que estas dos gordas Las tengo juntitas A ver No es la mejor partida que verás nunca Pero Hay posibilidades De Bueno A ver si podemos Aquí Esto Bueno Esto Aquí Evidentemente Vale Hay que crear otro Pomelo Aquí, ¿eh? Esto Y esto Y esto Vale Ahora tengo dos moras Que van a llevar Las dos moras Yo las metería Aquí, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Así Vale Muy bien Bueno, muy bien A ver Para ser yo Está bien El problema es que Estas dos Ya se han vuelto A separar Así que las moras No van a tocarse En la vida Ay, ay, ay ¡Ay! Me he equivocado La concha De tu puta madre No Quería tirarla aquí, tío Aaaaaaah ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de mierda! ¡Qué asco que das! Es que No, no No puedo, ¿eh? No puedo No puedo No puedo Necesito Entrenamiento ¡Mira, mira, mira! Deja de trolear ¡Que lo hago queriendo, tío! Ojalá hacerme aquí Cinco mil puntos, tío Y decir Mira de puta madre, chaval ¡Pero no puedo! No va bien el juego Se me ha instalado mal No me va bien la Switch Esto es una mierda Nada, ya está Ya está Ya está, venga Vamos para casa A dormir un rato A pensar A meditar Sobre la vida Mira, mira esto Mira esto ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nah, ya está Esto es lamentable, tío Online scores A ver la gente O sea, hay una persona Que ha hecho 14.583 Nah, esa persona No ha tocado la calle En lo que va de año Sigue en cuarentena esa persona Venga ya, ¿cómo te vas a hacer 14.500 puntos, tío? Debe ser un loco Un japonés, es que un japonés, tío Un japonés se ha hecho 14.000 Tudai Hoy el top 1 del mundo es 7.500 Cómo no todos japoneses Aquí no verás escrito José Luis, no, no verás José Luis escrito Venga va, esta me la voy a tomar Muy en serio, no voy a superar al japonés Pero vamos a intentar No quedar en vergüenza, que no se ría la gente Récord 1.900 Me cago en la puta A ver, venga Pensando, pensando, pensando Vale Y ahora Aquí Perfecto Ahora Aquí Muy bien A ver si podemos empujar un poco Para, para Dice uno ¡Para, para! ¿Qué? ¡Mira, mira, mira eso! Eso no te lo esperabas, ¿eh? No te lo has visto venir Capas de flipar ahora mismo como un loco Mira esto, mira esto Vale Y ahora Y ahora Vale, pues Empujamos, ¿no? No, no Empujar Dice uno Para, para Pica hasta el pie Reinicio Que no voy a reiniciar Que esta es buena, coño Ahora Bueno Bueno Entonces Tengo un problema aquí Con Estas dos mierdas Puedo meterlo aquí ¿No? Bueno Bueno Vamos tirando Poco a poco Me toca los huevos ¿Vale? Tiraría aquí en medio ¿Eh? No, no lo hagas ¡Cállate! ¡Mira, mira! Es que eres bien bruto hijo mío Pero da risa al menos Ya le pegué una gritada Al televisión Viéndote del puro colerón ¡Pero yo no quiero dar risa! ¿Seguimos? Ok 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 Tranquilo 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 Vale Vale Si tiro aquí Y espero a que me salga otra Eso es Crearé otra manzana O no sé lo que coño es eso Ahora Manzana y manzana Será una fresa Puedo esperar Reinicia ya ¡Cállate, glipollas! Aquí Más fresa Vale, vale Tranquilo Tranquilo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pensando Tranquilo Venga Esto aquí Es jugársela Tirarla aquí Pero me la juego Va Venga Ahora esto aquí Esa fresa Nah Esa fresa La jodimos Esa fresa Se va a quedar ahí Toda la puta vida ya Mi primito Ni ha nacido Y ya se ha hecho Más puntaje que tú Parques de mierda Y frutas de mierda Me la pela Me la pela Me la pela No se tocará Claro Claro Aquí ya la he jodido Tengo que hacerlo Encima ¿No? Yo diría que aquí encima Mejor Ahora Aquí Y ahora aquí No se van a tocar Mejor aquí ¿No? O no No lo sé Estoy Confuso Vale Estás troleando Que no estoy troleando Tío Que me lo estoy tomando Muy en serio Algo es algo Algo es algo Algo es algo Bueno 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 Empezamos a crear Aquí Eso es Ahora Estas dos Vale La fresa Ya la hemos jodido Ahí abajo Pero bueno Es igual Yo creo que es Aquí Lamentable La puta fresa Tío Debe ser aquí Ahora Vale Este Aquí Eso Este aquí Ojo Uy 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 Que juntamos la fresa Casi eh Si Es que Si tiro aquí la fresa GG O sea Quiero decir Esta fresa Se va a quedar ahí Para toda la partida Mejor izquierda ¿No? Claro Porque es que La voy a tapar Para siempre Mejor aquí Diría yo eh Igual me equivoco La de abajo GG Olvídate ya Vale Aún podemos trabajar Un poco Aún se puede trabajar De hecho O sea Dos Ojo Ahora se viene combo Llega el club Con el combo Rápido Esto es el combo Lo que quería decir Quevedo Era esto Mira Esto es lo que quería decir Quevedo Con esa canción Eso es lo que quería decir Y ahora Creo que es más importante Esta Yo diría que si Jodas Tócame La tiro aquí encima Tío Claro Sí 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 Fresa Ay Y fresa Nada La mora Esa Ya nos jodió Tío Ya nos jodió Llega el club Con el combo La puta vida Lo que es La puta vida Juego de mierda Me cago Me cago en tu puta madre Tira para abajo En 1200 puntos No vamos bien Pero bueno Vale 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 Esto lo voy a poner Aquí No Sí Aquí Eso es Esto aquí Y esto aquí Espera Ay no ¿Por qué he hecho eso? No pasa nada No pasa nada Hay redención O sea que este No sé dónde puede ir Dios mío Hasta que luego Quieras algo viejo Arrugado Casi ¿Eh? Evidentemente No es la mejor partida Que verás Pero intentaremos Que no sea la peor Esa está jodida Allá abajo Esa está fatal Allá abajo Solo me queda Tirar una mora ahí Esto aquí Evolucionar la mora Y poco más Dios santo de Dios Esto es increíble Juego de mierda De verdad ¿Eh? Reinicia Que no Que vamos a superar Nuestra marca Para ti esto es patético Pero para mí es mucho Claro, claro Claro, claro Tú ves esto Y dices ¡Qué asco! Pero no, no Para mí es la polla Vale, la tiro aquí Eso es A ver si puedo evolucionar Esta al menos Tío Esto aquí ¡Empuja! ¡Empuja! A mí no me hace ninguna gracia Bueno, al menos ya Hemos superado la peor, ¿vale? Oye, ¿cuánto? ¿Ibai cuánto hizo? Hay que ponerse en el peor de los casos siempre Más de 2.000 ¿Más de 2.000? Hostia puta, tío Pues está muy bien, está muy bien La verdad Está bien Me esperaba menos puntuación Muy bien, muy bien Puta, tío Yo voy preguntando, ¿sabes? A ver quién lo ha hecho peor Ya, entonces Competimos contra la peor persona Eso está bien, coño Lo importante es competir ¡Ira para allá! No quería eso No quería eso No quería eso Tira para abajo ¡Gordo! ¡Gordo! Lo hace a propósito ¿El qué? Que yo no hago nada Que yo juego lo mejor que puedo Le pongo esfuerzo y ganas ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Hasta la próxima! Aquí, aquí Esto es sitio clave Mira esta jugada maestra, ¿eh? Esto no lo vas a ver nunca ¡Ya! ¡Ya! Aquí, aquí, aquí Mira, mira esto, ¿eh? ¡Dios! Aquí, aquí Estamos a punto de superar Nuestro propio récord ¡Cállate! ¡Lo hemos superado, eh! Increíble Nuestro mejor récord superado A chuparla ¿Contra quién competimos? Contra nosotros mismos Bueno, bueno ¡Dos mil noventa y ocho, eh! ¡Dos mil noventa y ocho! Si pudiera empujar ¡Si tan solo pudiera empujar ¡Aquí un poquito! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Como! ¡No!